Ay... ¡Tú me buscaste! Ay... Ay... ¡Vamos allá! ¡No voy a tomar! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar! ¡Basfuerre de uno! Seguir de tener... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Basfuerre! ¡Viva! ¡Basta el fin! ¡Basta su poder! ¡Hoy, te lo asco! ¡Hoy, te lo asco! ¡Hoy! ¡Hoy, te lo asco! ¡Hoy! 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 ¡Que sustrava que ya está! ¡Sacrita! ¡Pero que que Nano! ¡Pero que que... ¡Hoy! ¡Tubes un refresco! ¡Vo a! ¡Ribodi! ¡Paraíso! ¡Paraíso! ¡Un paño de ¡Paraíso! ¡Paraíso! ¡Pero que que pisa! ¡Pischa! ¡Pero que! ¡Nano, Nano! ¡Nano! ¡Paraíso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! First quarter, 23-27 Lamang po ang obrero First quarter, 23-27 Lamang po ang obrero Lamang po ang obrero First quarter, 23-27 Come on, 15-27 First quarter, 23 Third quarter, 23 First quarter, 23 Now, 23-27 Cholera, 23 Apolitaryos 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 Binigin kay Paraisi Baw! Yikati Pasok ang bonyos yan Parang paraiso Isa lang ang alatang obrero No, 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 no. Tu velo que super in. Super in. Tu velo que Asi Sardino. Piso, piso. Wala. Cari boni. Cameras. Tu velo que Paraiso. Més tanto Paraiso. Tu velo de la la Paxe de Lisboa. No lo hago. Albargadana isla. Asi. Asi. Papas y gallanto. Paxe de Lisboa. ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Papro! ¡Yete! ¡Grogana! ¡Nos vio gola! ¡Apolinario! ¡Apolinario! ¡Descubete! ¡Suscríbete! ¡Fisteme! ¡Grogana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así. Paso Uya. Paso Lekes. Paso Andrés. Andrés. Paso Musco. Teburo para la época. Los Andrés. Paso Eastwood. Y ahora me da la la. Y ahora me da la nomborca de la. Pintis de la game. Primero times. Apolinario, Apolinario. ¿Tapas que no hay wali? Ok. Para eso. Wala. Nanguha ni mata. Ok. Mejora. Daro yun. Brábe. Alimo yung mata. Maka mamá. 25 seconds. Arti yung pancay. Nanguha ni yung pancay. Pantay ko ng pamatali. Pantay ko ng pamatali. Paso kataya yung piso piso. Wala. 25 seconds. Many times. Nahuha ni Apolinario. Apolinario. Pinasa yung pancay. Nanguha ni Arch. Nanguha ni 18 seconds. Nanguha ni Apolinario. 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 Ayan, cuarto cuarto na tayo mga kamau. Andres, magoan Andres. Andres, 15 seconds to you. Andres, Andres, yungo, al pata, manano, o bingama. Matamareno, Matamareno, Matamareno. Quini, guinan. So, yun, may technical tayong tinawag dun. Technical. Kering the ball. Andres, dito po, yung mga bola, yung mga bola. Andres, guarda. Passagli con la sua tre. Cuore avanti, guinan. Passagli, guinan, guinan. Guarda, guinan, guinan. Si sort of all, guinan. Funa, guinan. Guarda. Ayun paisto, no, freddu. Andres, passagli con la sua tre. Andres, Paso, Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Sal Oye, más que todo comentario hoy es Roré, pasupinza, pinasero, has pulado Basquetismo Nagoan y mata-mata Joven, 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 sumatau, Joven, Joven Nagoan y prisa, pinta, batin Joven, 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 Joven Joven, 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 Joven Joven, Joven Joven, Joven, Pinta, yung FIN I-Supasco,力 masMON Asin Paso Lago, Paso. vitege señirin ¡Suscríbete al canal! 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 empiezo 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 15 16 Paso a polinario 3 6 6 7 8 8 8 Tres. Tente que encarga. Andrés. Paso, leque. Tres. 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 ¡Gracias! 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 yun mga kamau ha dikit lang yung laban natin 88-86 1 minute and 2 seconds lang tayo mga kamau mga kamau ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Abre! ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Pasigamos! ¡Pasigamos! 88-91 3 seconds na lang tayo sa fourth quarter ¡Pasigamos! ¡Pasigamos! ¡Barkadahan! 88-91 Fourth quarter na tapos tayo Nanalo dito ang obrero Ay ano? Ang Barkadahan Barkadahan nanalo dito 3 Marjun? Marjun? Japper 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 2 11 VTake la vez Adiós